La farmacia popular implementada por el municipio de Coyhaique informa a la comunidad la llegada de pañales para adultos, medida que viene a favorecer la economía familiar. Hoy día estamos efectivamente comenzando la intermediación de los pañales en la farmacia popular. Partimos con los pañales para adultos. Cuando hablamos de intermediar estamos diciendo que el costo de estos sigue siendo el costo unitario de fábrica, sin ningún otro valor adicional, por lo tanto estamos invitando a la ciudadanía, a las personas que tienen adultos mayores o adultos que tienen necesidad de pañales, a acercarse. Nosotros vamos a entregar en la semana un pañal o un paquete por adulto mayor para evitar situaciones que nos puedan complicar o para evitar que venga alguien y se lleve un stock importante. De esa manera ir controlando la venta. Nosotros los precios estamos bastante, hay una diferencia bastante sustancial, más o menos 7.000, 14.000 pesos cuesta el paquete de pañales, el de 14 son de 36, 14.000, 4.58, y el de 20 pañales cuesta 7.640. En el comercio esto cuesta más o menos un 50, un 60, hasta un 80% más. Por lo tanto es importante que la ciudadanía conozca esta nueva incorporación que hemos hecho en la farmacia popular. La forma de acceder a esto es trayendo la cédula de la identidad y algún documento que acredite que la persona es residente de Coyhaique. No hay que estar inscrito necesariamente, la inscripción es básicamente para los medicamentos. En este caso, insisto, es solo la cédula de la identidad y algún documento que acredite la residencia en Coyhaique. Lo que sí vamos a dejar de manifiesto claramente es que es un pañal semanal, o un paquete más bien dicho, semanal por adulto mayor para evitar situaciones que nos puedan complicar este tema. Vamos a ir viendo cómo va evolucionando esto y por otra parte ir viendo si tenemos una buena recepción, pensar en pañales para niños, ¿cierto? Y también poder permitir a la ciudadanía acceder a un costo mínimo o al costo de fábrica para que puedan tener este insumo que es importante y sobre todo cuando hay gente postrada, cuando hay gente que necesita tener estos pañales en forma semanal. Yo no tengo la menor duda en que esto que estamos hoy día iniciando en esta oportunidad va a ser de gran ayuda para esas familias. Para la presidenta de la Corporación de Pacientes Postrados, este anuncio favorece a las personas y familias que necesitan a diario de estos insumos, por lo que agradeció la gestión del municipio de Coyhaique. La llegada de pañales a la farmacia popular viene a beneficiarlo muchísimo, ya que hay mucha demanda de pañales para los postrados, y esto ya le viene a beneficiar porque le va a salir a bajo costo. Así que de verdad, alcalde, muchas gracias. Y bueno, los pañales, los medicamentos acá es mucho más bajo y accesible. Así que de verdad que estamos muy contentos y agradecidos de esto que entrega el municipio y de la farmacia popular. Para la química farmacéutica a cargo de la farmacia popular, este anuncio viene a demostrar el compromiso del municipio por intermedio de la farmacia popular. Estamos contentos por la incorporación de los insumos que habíamos estado esperando. Como dijo el alcalde, pronto esperamos también que podamos cotizar el tema de los pañales para niños y llamar a la gente porque aún hay gente que no sabe cómo funciona la farmacia popular. Y para todos los habitantes de la comuna de Coyhaique, pueden traer su carnet de identidad, boleta que acredite y dirección en Coyhaique, y la receta en el caso de los medicamentos permanentes. Para el caso de los pañales, solamente la cédula y la acreditación de domicilio en Coyhaique. ¿Horario y dirección? Lunes a viernes de 9 a 14 horas. Se espera que para los primeros meses del próximo año se incorporen a la farmacia popular medicamentos de laboratorios cubanos.